Soy Boro Climent, actualmente tengo 46 años. El 19 de agosto del 2006 me atropellé un coche. Y ya no tuve más opción que vivir sentado en una silla de ruedas. Es una persona muy extrovertida, muy dinámica. El accidente es fruto del azar. Y tener un accidente como ese es como perder la vida. Es uno de los que yo he visto que llega mucho a los chicos. Es muy importante para el vista de pie, incluso caminar. Y disfrutar la vida ahora mucho más al 100% que antes.